Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de la marca Cupra que son ni más ni menos que unas zapatillas con materiales sostenibles y bueno, como sabemos, esta marca automotriz española, ahora filial de alto rendimiento del grupo Volkswagen y que es marca hermana de la también española Seat se unió a una marca llamada Mikakus para crear unas sneakers hechas con materiales reciclados y con un diseño inspirado precisamente en las calles de Barcelona y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, como sigue expandiendo su imagen de marca mucho más allá de los automóviles y eso incluye desde barcos como el D28 Formentor y Hybrid como zapatillas y bueno, en este último campo una marca especialista en este tipo de productos llamada Mikakus se convirtió en un socio bastante estrecho como demuestran ahora con una nueva colaboración en forma de unas zapatillas con materiales sostenibles que toman como inspiración el barrio barcelonés, el Born y bueno así estas zapatillas Mikakus por Cupra Born poseen el mismo enfoque fresco y juvenil pero a la vez sostenible no en vano estas zapatillas están hechas con materiales, como yo ya dije, con materiales reciclados y rejuvenecidos que forman la llamada lona Ecolive y que aparte de ser sostenible es completamente resistente, flexible y resistente al agua y bueno, y por supuesto también presentan un diseño diferenciador gracias a los diferentes gráficos preséntese en este calzado poseyendo una impidación en la parte posterior de las suelas que llevan un guiño al código de medida de los neumáticos del modelo Cupra Born mientras que su lazo trasero o posterior como quieran decirle hace referencia al cinturón de seguridad y bueno, esta Mikakus por Cupra Born, las primeras zapatillas Unixec de esta marca especialista en calzado ya están en venta con tres diferentes colores azul, negro y kaki y se unen a la colección ya iniciada fruto de la colaboración entre la marca automotriz Cupra y la marca de calzado Mikakus y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao